Histórico acuerdo en el Senado para librar lucha contra la corrupción. De manera unánime decidieron reunirse el 5 de junio en plenaria para votar la conveniencia de convocar a los colombianos a participar en la consulta anticorrupción. Senado propone reforma pensional sin aumentar edad de pensión ni semanas de cotización. Senadores pidieron al gobierno intervenir con urgencia en el Catatumbo para detener ola de violencia desatada por los enfrentamientos entre el EPL y el ELL. Congreso pide intensificar la acción militar contra las disidencias guerrilleras. Feria Internacional del Libro en Bogotá, una experiencia de sensaciones. El Congreso de la República se comprometió a acoger las propuestas ciudadanas contra la corrupción política y económica que está sufriendo el país. El presidente del Parlamento, Efraín Cepeda, recogió el espíritu positivo del Senado para dar vía libre a una consulta popular que exige acabar con el manejo irregular de los dineros públicos y las prácticas ilegales en la política. Personalmente y la mayoría del Congreso aprueba todo lo que tengamos para la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción ha golpeado mucho el país, el caso de Brecht, ahora lo que estaba sucediendo con los fondos de paz, para no mencionar. De manera que todo lo que podamos hacer para fortalecer esa lucha frontal por la cual se van muchos de los dineros públicos que podían ir al pueblo colombiano en educación, en salud, en tantos temas que el pueblo está esperando, educación superior, hay que hacerlo. Lo que la plenaria del Senado no quería era que se utilizara como instrumento de campaña. Así lo entendieron los proponentes y ellos aceptaron el aplazamiento para el 5 de junio. El 5 de junio yo presagio una votación casi unánime para fortalecer esa lucha contra la corrupción y pues dar una demostración clara del compromiso del Senado de la República que estamos combatiendo la corrupción en Colombia. Precisamente la plenaria del Senado logró un inesperado acuerdo político para el próximo 5 de junio para que se vote afirmativamente la propuesta de una consulta popular contra la corrupción. Y todos los partidos dijeron que es necesario actuar contra las políticas económicas, para lo cual la consulta popular es un primer paso. Un gran acuerdo político se selló en el Senado para luchar contra la corrupción. La proposición ha sido aprobada por la plenaria del Senado. Por unanimidad el Senado anunció su apoyo a la consulta popular anticorrupción y aplazó para el 5 de junio la decisión de convocar a los colombianos a participar en ella. El objetivo es evitar cualquier tipo de politización de la consulta en medio de la campaña electoral. La discusión y votación de esta importante proposición se haga el próximo 5 de junio, fecha en la cual habrá tiempo para discutir todos los temas, pero sobre todo no habrá tiempo para que la fecha sea concomitante ni a la primera ni a la segunda vuelta presidencial. Los senadores de la República recogieron el sentir de los colombianos y se comprometieron a apoyar la consulta popular contra la corrupción solicitada por 4 millones de personas. Por ello el grueso de la bancada liberal que la hemos ido consultando uno a uno va a votar afirmativamente, vamos a votar afirmativamente esta consulta. Fueron más de 7 horas de debate durante los cuales los voceros de las distintas bancadas expusieron con altura su posición frente a este fenómeno que afecta al país. Quiero decirles que hoy logramos algo histórico que yo no había visto en estos cuatro años en el Congreso, y es que todas las bancadas con contadas excepciones anunciaran que le darán el aval de conveniencia a la consulta anticorrupción el 5 de junio. Yo estoy de acuerdo con el espíritu de esto, es más, yo creo que hay que avanzar en acompañarla, yo le propondría a mi bancada que la acompañemos. Aseguran que si bien los siete puntos sobre los que fueron consultados los colombianos no arrancan de raíz el problema de la corrupción, es un gran punto de partida. No es que esto resuelva la médula de la corrupción en Colombia, esto es un mensaje para la sociedad colombiana. Es un tema de legitimidad, no es un tema de que eso resuelva los problemas del país. Acabar con la mermelada es uno de los siete puntos de la consulta que fue ampliamente respaldado por el legislativo, a excepción del senador Roy Barreras, quien se opuso de manera aislada a la realización de la consulta. Respetamos pero no compartimos la postura aquí expresada por el senador Roy Barreras. Aquí hubo una reunión de bancada, por lo tanto nosotros estamos actuando de conformidad naturalmente a nuestra conciencia. En ese sentido pensamos que esta iniciativa está encaminada en la dirección correcta. Otro de los puntos en los que hubo pleno consenso del Senado es en el que el presupuesto de la nación sea discutido y acordado con la ciudadanía. En otros temas el Senado insiste en la necesidad de reformar el sistema pensional, eso sí, sin aumentar la edad de pensión ni las semanas de cotización. Para ello aseguran algunos es necesario reestructurar los fondos pensionales y también formalizar el empleo. Cada cuatro años el tema de campaña presidencial, entre otros, es la reforma pensional. ¿Qué hacer? ¿Es necesaria una reforma? Para senadores expertos en el tema es una bomba de tiempo antipopular, pero que si no se trata va a estallar. Pensiones exorbitantemente altas y millones de colombianos que no tienen acceso a una pensión. Estoy pensando por ejemplo en las mujeres campesinas. Sí hay que hacer una reforma pensional y hay que hacerla de inmediato y se debe iniciar por ponerle gravámenes a las altas pensiones de ex congresistas, ex ministros, ex generales, ex magistrados, que se llevan una proporción muy importante de pensión con muy pocos aportes durante toda su vida laboral. Otros aseguran que son los fondos de pensiones los que se tienen que cambiar. Los dineros de los trabajadores para pensiones y de los pensionados tienen que rentar mucho mejor para que esos dineros crezcan y podamos tener una mayor cobertura en el sistema pensional colombiano. Es paja que el problema sea la edad, eso no es cierto, ya el propio gobierno ha tenido que salir a reconocerlo, porque no es cierto. Entonces aquí se la pasan inventándose falsas causas de los problemas para ocultar las verdaderas causas y no tomar las modificaciones que hay que terminar. Necesitamos crear más riqueza, más desarrollo industrial, más desarrollo agropecuario y mejores empleos. Reforma o no, el tema pensional es un tema que el próximo gobierno tendrá que abordar, pues solo en pensiones se deben destinar 900 billones de pesos, es decir, el Producto Interno Bruto del país. Otro de los retos del Senado es solucionar los graves problemas en atención que tiene el Servicio de Salud. Una mesa de trabajo con participación de todos los partidos busca reformas estructurales al sistema. Este video fue captado en una institución médica de Bogotá y a pesar que existen normas y leyes, las instituciones médicas siguen sin cumplirlas. Pacientes en pasillos, demora en la atención, inexistencia de medicamentos, esa es la constante. Mientras el régimen contributivo muestra 44 billones de pesos de utilidades, los hospitales públicos van en quiebra y quienes terminan pagando los platos rotos son aquellos de menores recursos, los más vulnerables que no tienen acceso a la salud en el país. Por eso desde la Comisión Séptima de Senado hacen un llamado para que cuanto antes se realice una reforma al sistema de salud que atienda a los colombianos que está en crisis y viola los derechos de los ciudadanos. No tienen insumo, no tienen cómo pagar los médicos, pues no van a poder atender a los colombianos y entonces se pone en riesgo la vida y por eso se plantea que es necesaria una reforma de fondo, de orden estructural al modelo de salud en Colombia. Gran parte de estos recursos se están quedando en el manejo de dichas empresas, yo vengo insistiendo que hay que intervenirlas, hay que cambiar el sistema de salud y volverlo o como era antes o modificarlo, pero no podemos seguir porque las EPS se rajaron en el país. El senador Antonio Correa, médico de profesión, argumenta que no es necesario reformarlo, que el actual sistema lleva 20 años de aplicación, es relativamente nuevo y lo que se necesita es mano dura para hacer cumplir las normas existentes y ajustar lo que no funciona. Improvisar a través de decir que hay que establecer un nuevo sistema sin lo que nosotros queremos, que es darle el servicio de salud directamente al pueblo colombiano, pues sería mecanismo de improvisación. La Comisión Séptima de Senado se alista para hacer un gran debate a la salud y a brindarle de esta forma un dictamen del sistema a las autoridades y soluciones a los colombianos, que son los que viven a diario un calvario en las instituciones médicas del país. Senadores le pidieron al gobierno claridad de lo que sucede dentro de las zonas de reincorporación y capacitación de la FARC. Denuncia a millonarios sobrepostos de algunos talleres, deserción de excombatientes y lentitud en la entrega de obras que beneficiarían a las comunidades vecinas. ¿Dónde están los guerrilleros desmovilizados de la FARC que estaban en las zonas veredales? ¿Cuánto fue el presupuesto invertido? ¿Por qué las autoridades regionales no tienen acceso a las hoy llamadas zonas de capacitación y reincorporación? Estos fueron algunos de los interrogantes de los senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial al gobierno nacional. Lo que estamos viendo es que Catatumbo, Tumaco, Alto Putumayo, por mencionar solo tres zonas, sigue la violencia y coinciden con zonas de capacitación y de reincorporación. A las zonas veredales transitorias de normalización ingresaron 8.185 guerrilleros. En noviembre de 2017 permanecían 4.615 y en marzo de 2018 lo ocupaban 1.250. Lo que preocupa a los congresistas si los desmovilizados salieron a ser parte de las disidencias de la FARC. Los mismos farianos están diciendo que a ellos no les digan disidencias, que a ellos les digan que son todavía parte de las FARC. Y me parece que si nosotros tenemos la gran mayoría presidente de los que entraron al proceso de paz de afuera, pues aquí tiene que haber un detrimento patrimonial muy grande de todo lo que se ha pagado en este acuerdo. El gobierno nacional adujo en el debate de control político que no hay zonas vedadas para la fuerza pública y que los desmovilizados no hacen parte de las disidencias. Los que no están en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación son personas sobre los cuales ya se ha entregado una amnistía de jury y sobre ellos el gobierno no puede imponer ningún tipo de limitación ni ningún tipo de seguimiento tampoco. Son ciudadanos que tienen que reincorporarse individualmente. Los parlamentarios reiteraron su preocupación por la muerte de líderes sociales cerca a las zonas veredales que en el 2016 fue de 16 dirigentes y en el 2017 de 15 personas que lideran a las comunidades en los 14 departamentos donde se instalaron dichas zonas. Y hay preocupación en el Senado por la creciente ola de violencia en la región del Catatumbo en el nororiente del país. La guerra entre el EPL y el ELN por apoderarse del negocio del microtráfico ha provocado la muerte de al menos 60 personas, según los testimonios de los pobladores. La región del Catatumbo por siempre ha sido una zona de disputa por parte de los grupos al margen de la ley. Por su ubicación estratégica y corredores desde y hacia Venezuela y por ende desde esa región hasta el interior del país, coca, armas, gasolina y contrabando circulan por toda esa región, que además es rica en petróleo y uranio. Necesita inversión fuerte del gobierno central desde hace muchos años en la zona del Catatumbo. Hace falta obviamente presencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Militares. Obviamente el fortalecimiento en las alcaldías de San Calixto, obviamente un municipio que está completamente abandonado. El Tibú y obviamente el Tarra, toda esta zona zona que se encuentra a la deriva desde hace muchos años. En su momento lo disputaron las FARC y los paramilitares y ahora el EPL o Pelusos y el ELN, que deja hasta el momento más de 20 muertos en lo que va corrido el año. Por eso hacen un llamado para que el Estado intervenga y retome el control. Se están disputando el territorio donde los secuestros, las extorsiones, la quema de vehículos, es el pandiario de esta región y donde hoy sus habitantes, no solo atemorizados, sino viven una difícil situación que por años el gobierno nacional ha estado ausente. Yo creo que esto no debería suceder y hay que llamar a las fuerzas del orden, a las fuerzas legales, a las fuerzas constitucionales como son el ejército y la policía y eviten estos sucesos que de una u otra forma preocupan mucho, no solamente a esa zona del país, sino al país en general. Recientemente en un comunicado, el EPL le declaró la guerra al ELN y realiza un paro armado que pone en riesgo a la población civil. Todo el catatumbo, tanto de la provincia de Ocaña como el bajo catatumbo de la provincia de Tibú, todo esto tiene más de 360 mil personas. Y esas personas hoy en día están afectadas por una u otra manera, son víctimas, son desplazados. Hacemos un llamado a que por respeto a la población de esta región, las insurgencias detengan todos los hechos que afectan a la población civil. Autoridades civiles le piden al gobierno nacional que cuanto antes envíe refuerzos policiales y militares para evitar una tragedia y que no ocurra la crónica de una muerte anunciada. Otra región azotada por la alteración del orden público es la zona de frontera con Ecuador. En las últimas semanas fueron asesinados tres colaboradores del diario El Comercio y secuestrados también dos ciudadanos ecuatorianos. La única forma de dar tranquilidad y recuperar la seguridad en la frontera entre Colombia y Ecuador es el trabajo mancomunado entre los dos países, así lo aseguraron los senadores. Que se cree una fuerza de tarea combinada, que ese es el término militar adecuado, para que se puedan llevar a cabo ejercicios desde el punto de vista militar de la Fuerza Pública Ecuatoriana y Colombiana. Trabajemos en llave porque hay una problemática de la frontera, que afecta tanto a Colombia como a Ecuador, que en algunas ocasiones ha afectado más a Colombia, ahora afectó más a Ecuador en esta particular situación, pero que es de los dos países hermanos. Para los legisladores, Ariad Guacho tuvo la oportunidad de acogerse a una vida sin armas durante el proceso de paz con las FARC. Ahora debe pagar por los delitos que comete. Ya no hablemos de disidencias, hablemos de que son personas que son criminales y que tenemos que atacar tanto Ecuador como Colombia de manera contundente para que respeten la vida y los derechos. Mostrar que no se va a tolerar de ninguna manera que haya organizaciones ligadas al narcotráfico que secuestran, someten a condiciones de cautiverio infame y después asesinan a personas. Fuerza y decisión para resolver este problema con este guerrillero y su grupo que está bajo su mando. Legisladores aseguraron que es necesario además generar oportunidades de empleo en la frontera y en especial para los jóvenes quienes, acorralados por la situación económica y social, se ven abocados a la producción de cultivos ilícitos. El Senado pidió una lucha sin tregua para acabar con las disidencias guerrilleras que abandonaron la paz para dedicarse a la delincuencia y el narcotráfico. Con dureza y de frente, le piden senadores de la República al Gobierno Nacional que combata las disidencias de las FARC en el país. Según organismos de inteligencia, en la actualidad subsisten cerca de 23 disidencias, con 2.000 hombres operando en el territorio nacional y que ya atemorizan a los pobladores donde operan. No hubo un plan para cubrir el territorio que dejaban las FARC, con movimiento armado organizado en su tiempo, y segundo, pues se debe contener con toda la fuerza pública. Las disidencias son aquellos guerrilleros de las FARC que no se sumaron y se desmovilizaron luego de la firma del acuerdo de paz. Los senadores le solicitaron al Gobierno que afine los organismos de inteligencia para saber dónde están y evitar que se fortalezcan militarmente. Por eso la exigencia debe ser perseguirlos, capturarlos y ponerlos al frente con la justicia. Esa gente tuvo una buena oportunidad, que fue el proceso de paz. Evidentemente no están en un tema de una lucha política, están en un tema de un negocio, de un negocio que le hace daño al país, a la sociedad. De manera que el Estado tiene que actuar y capturar o neutralizar a ese grupo. Desde el Senado hacen un llamado a la comunidad para que denuncien o colaboren en el binomio Fuerza Pública-Ciudadanía y, entre todos, frenar este flagelo de una vez por todas. Dos meses después de la filtración de petróleo a cuerpos de agua en Lizama, Santander, senadores de la región, le pidieron al Gobierno indemnizar a las cientos de familias danificadas por la contaminación y también advirtieron de los riesgos del fracking en los trabajos de exploración de combustibles. Un categórico rechazo a la práctica del fracking o la fracturación hidráulica del subsuelo para extraer gas y petróleo, formuló el Senado de la República tras la crisis ecológica que generó el derrame de 550 barriles de crudo en la Lizama, Santander. Queremos tener la certeza de que en el futuro, cuando ocurran estos eventos, hay que tratar a toda costa de evitar, por supuesto que ellos ocurran, hay una respuesta rápida para evitar que se ocasionen daños a las personas, a la fauna, a la flora, en general a la naturaleza. Lo que hemos dicho es que, de hecho, nosotros no hemos dado ninguna licencia de exploración y menos de explotación para el uso de tecnologías de fracturamiento hidráulico de la roca generadora, de la roca madre. Ante las cifras de las pérdidas a la flora y la fauna que ascienden a los 3 mil millones de pesos, los senadores le insistieron al Gobierno Nacional la atención a los damnificados y la indemnización a pescadores, agricultores, ganaderos y labriegos. La manera de subsistir de estas comunidades es con la pesca, es con los cultivos de pan coger y, por supuesto, han sufrido unos daños que merecen ser reparados por parte de los responsables de la negligencia o los errores que ya han cometido con este derrame. La Comisión Primera del Senado insistió en la construcción de una nueva regulación para el sector petrolero, previniendo más desastres ambientales por cuenta de la exploración de petróleo. Diputados de la Asamblea de Huila llegaron hasta el Congreso de la República para pedir una solución definitiva en la vía que une a Florencia con Neiva, bloqueada frecuentemente por derrubes. Con cadenas y candados protestaron los diputados de la Asamblea de Huila por el bloqueo vial entre ese departamento con Caquetá y Putumayo que afecta el comercio y la economía en el sur del país. Los senadores se solidarizaron con los asambleístas y le insistieron al Gobierno Nacional incluir al Huila en los proyectos del postconflicto. Los integrantes de la Duma departamental amarrados con una sola cadena dicen que seguirán en la Plaza Bolívar hasta que el gobierno del presidente Santos los escuche. Ayúdenos, asigne los recursos necesarios para que nuestras vías sean competitivas, para que nuestra región sea competitiva. No podemos seguir esperando la mendicidad de lo que nos quieran regalar. Sea usted como ministro del Interior, sea usted nuestro vocero hasta el presidente Santos. Además de las protestas de los asambleístas en la Plaza de Bolívar se presentan también manifestaciones de la comunidad en la vía Altamira-Timaná a la altura del sector de Pericongo por lo que los senadores urgieron al Gobierno Nacional darle una pronta solución a esta problemática. Homenaje póstumo al senador conservador Fernando Tamayo en el Congreso de la República. El parlamentario falleció el pasado 13 de abril en Bogotá. Las directivas del Senado extienden a sus familiares y amigos su voz de solidaridad y pesar. Unas entidades pedidas le dio el Senado de la República al senador Fernando Tamayo luego de su fallecimiento el pasado 13 de abril. En Cámara Ardiente, en las instalaciones del Congreso de la República familiares, amigos y colegas lo acompañaron y le rindieron homenaje. Que siempre tuvo una sensibilidad, una alta sensibilidad por los demás que le sirvió al pueblo colombiano en todas las regiones de este país donde él pudo llegar. También durante la plenaria del Senado fue leída una constancia de duelo y se rindió un minuto de silencio. Para el Partido Conservador, para el Senado de la República y para los colombianos su ausencia física en este recinto será notoria porque es difícil olvidar la humildad, la sencillez y el gran don de gente que lo caracterizaba. El senador Tamayo era economista, especialista en finanzas, llevaba 40 años haciendo política con sentido social. Fue concejal de Bogotá, en 1994 llegó al Congreso como representante de la Cámara y durante los últimos cuatro años ocupó el cargo de senador de la República como integrante de la Comisión Tercera. Que fue un ejemplo de vida para todos quienes fuimos sus compañeros porque aún en los momentos más difíciles de su enfermedad nunca desmayó, siempre estuvo atento a participar en las decisiones del partido y en las decisiones del Congreso. Pase en su turno. El senador Tamayo también fue educador, profesión que respetaba profundamente y a la que dedicó parte de su vida como catedrático en varias universidades. Así es, fue un gran ejemplo. El Senado escuchó en audiencia pública las peticiones, inquietudes y sugerencias de escritores, editores, compositores y bibliotecólogos, entre otros, sobre el proyecto de ley que cursa en el Congreso sobre los derechos de autor, una norma que busca protegerlos a nivel mundial. Con el fin de proteger y garantizar la propiedad intelectual, las obras literarias, el teatro, la música y los proyectos audiovisuales, las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron la reforma a la Ley de Derechos de Autor que rige desde 1982. Este proyecto termina de garantizar y amplía y coloca a Colombia con los estándares internacionales en efecto de garantía. Por ejemplo, los años de garantía de una producción de los UBS 30, 70 años. Los artistas se mostraron agradecidos con las modificaciones ya que protege a los autores en sus composiciones y obras escritas, evitando la piratería y el plagio. Nuestro llamado es a que se apruebe tal como está redactado y conscientes de la potestad del Congreso en introducir mejoras o modificaciones al mismo, solicitamos las mismas sean acordadas con nosotros que somos los directamente afectados. La modificación de la ley cumple con lo pactado por Colombia en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el 2012 y las actuales exigencias para ingresar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. A todos los escritores, autores, cantantes, se aumenta la protección de esos derechos que tienen sobre sus creaciones. El derecho de autor otorga una protección a nivel mundial sin que se requiera realizar ningún tipo de registro porque dicha seguridad nace a partir de la misma obra literaria, cultural, musical y audiovisual. Y a propósito de autores, escritores y sus obras, hablemos ahora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Claro que sí, hablemos sobre todo que Yair estuvo haciendo reportería toda la semana y nos imaginamos que llegó muy antojado. Ese es el trabajo rico. Sí, sí, es delicioso. Además es que hay mucho por ver, conocer y sobre todo por leer. Mejor dicho, nos va a faltar este tiempo en la vida para todo lo que hay que leer. Con esta nota que invitamos a ver, los dejamos y los esperamos en la emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Nos vemos, por supuesto. En asocio con varios elementos del mundo del fútbol, Argentina salta al campo con su oferta literaria. Hay grandes voces que están surgiendo, emergiendo en nuestro país, como sin duda está pasando aquí también en Colombia. Son dos países de una enorme tradición literaria. Esta Feria Número 31 del Libro de Bogotá presentará además 43 autores internacionales, 61 nacionales, 6 ganadores del Premio Alfaguara, al Nobel Mario Vargas Llosa y más de 150 eventos con los que le dice a sus visitantes Siente las Ideas, eslogan de este año. Aprovechemos el vínculo del libro para lo que es. Aquí el escritor e ilustrador argentino Pablo Bermasconi expone parte del proceso creativo de sus obras. En un conversatorio en el pabellón Argentina, país invitado de honor a esta versión de la feria, que trae una selección de autores clásicos y contemporáneos. Lo que provee la Argentina también es casi una filosofía, que en realidad no es tanto Argentina, es latinoamericana. Un universo de cientos de miles de kilómetros de letras. Muchas cosas por ver, disfrutar, hay muchas conferencias, conversatorios. Como caracterizarse uno con algunos libros que tiene la feria, digamos, de lo que sea de misterio que me gusta a mí, entonces eso me parece chévere. Este año hay más cosas, está la divulgación científica, hay nuevos pabellones. Especialistas consideran que actividades como esta feria impactan progresivamente en el hábito de lectura, por ello la importancia de los niños. Que aprendan a llevar el hábito de la lectura tomando un libro. ¿Qué tipo de literatura? Hay bastante literatura, literatura infantil, de cuentos. Me gusta leer cómics de los superhéroes, libros de aventura. Cuando dos personas se odian y se terminan enamorándose en casa. Es viable porque encontré un lugar donde eran tres libros por 20 mil, entonces es bastante viable. Un universo de libros, teatro, música, cine, gastronomía, programación académica y jornadas profesionales. Todo ello distribuido en 23 pabellones y 15 salones en Corferias hasta el 2 de mayo.